El Cerro de Piedras Pintadas Me voy por el Costa Riga y orillando la quebra Pura piedra y soneda, camino de caminar El auto de Santa Cruz tiene una selva de palmas Por ella se va la tarde como una luz de vida Adiós Norte, Córdoba, tierra de lindos países Ya se van las tradiciones y adiós de un cristal moriano Me voy por el Costa Riga y orillando la quebra No quiero cantar tristeza pero hay caminos que apenas Algunos con sol quemante y algunos con luna llena Corazón, vato, viento, a donde te andan llamando Tal vez pagarte consuelo, poco largarte llorando Adiós Norte, Córdoba, tierra de lindos países Ya se van las tradiciones y adiós de un cristal moriano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!